¿Qué tal? Buenas tardes, soy Erick de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la avenida Francisco Villa, esto es frente a la salida a Macroplaza, en donde pues bueno ya, como tiene usted a la vista, hay un choque, un choque entre esta motocicleta Vento que queda en estas condiciones con daños considerables, su conductor se encuentra lesionado, pero pues se encuentra consciente esta motocicleta al circular sobre lo que es la avenida Francisco Villa, pues bueno, le corta la circulación una camioneta Chevrolet silberado en color blanco, que ya fue movida de aquí de lugar, a manera de poder agilizar el tráfico vehicular aquí sobre lo que es la avenida Francisco Villa, es esta silberado en color blanco que porta placas del estado de México. Están los daños que presenta en la parte delantera del lado izquierdo, y bueno, de acuerdo a lo que comentan, momentos antes esta camioneta sale del estacionamiento de Macroplaza, le corta la circulación al motociclista, que resulta lesionado de consideración, ahí está, está siendo atendido por los paramédicos de protección civil y bomberos, y personal de Cruz Roja que ha llegado a este sitio, como primer respondiente, llegaron ellos pues, luego de que les pasaron el informe a los elementos de protección civil y bomberos, y ellos pidieron el apoyo al personal de Cruz Roja, inmediatamente llegan a este sitio, encuentran que efectivamente aquí en esta salida, en este crucero, pues bueno, se registra el accidente, la situación es que mire, observe, observe lo que pasa, así, así es como no debe de cruzar uno, sin embargo, continúan cruzándose a pesar de que hay topes, eso es lo que quiso hacer la camioneta blanca, la silberado, cortándole la circulación a esta motocicleta que resulta con daños considerables, y su conductor, pues bueno, con lesiones también en su cuerpo, de momento, los oficiales de la ambulancia Jalisco ocho veintisiete de Cruz Roja, pues están valorando las condiciones en que se encuentra la persona, está consciente, sin embargo, pues bueno, sí presenta lesiones que ameritan la atención prehospitalaria, y ahorita valoran para ver si es necesario o no su traslado a un hospital, de momento están dando inicio al llenado del informe policial homologado, los elementos de vialidad municipal que han llegado para tomar nota de este percance, que se ha registrado, como le repito, aquí, en la salida, y entrada y salida, de la macroplaza sobre la avenida Francisco Villa, si usted va a circular sobre esta avenida, pues bueno, quizá le toque algo de congestionamiento vial, esa consecuencia de este accidente, ya retiraron los vehículos, ya los hicieron a un lado, para poder descongestionar lo que es la avenida Francisco Villa, y la avenida González Gallo, que se estaban viendo afectadas por este percance vial. Soy Adrián de los Santos, de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más de información completa en nuestras páginas de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes.